hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traemos la colección completa de star wars ruan las trading cards de la marca tops que ya hemos visto en el canal y tenemos aquí lo que es la colección terminada que os la voy a enseñar para que veáis como queda terminada y como pues sobre todo eso como las he colocado yo en el álbum que también me lo preguntáis debe ser de vez en cuando aquí vemos los distintos personajes que en esta primera parte pues venían tres car de cada uno podéis ver del director creme que es uno de los personajes principales de esta película y los soldados de la muerte con soldados de costa y tenemos a dar vader y luego empezaríamos con estas cartas ya de los personajes también por ejemplo del inmerso aquí tenemos a casi anandor a 2s 0 este es el caza ultra rebelde que está así un poquito que es el ala u y el ala x que es normal el x win lo vemos director creme soldado de la muerte por aquí con más soldados de la muerte soldado de asalto y un atacante tai un caza tai y aquí vemos que era tipo como si fuera un dibujo también de los personajes de la película aquí tenemos a que ruiz ingüí que es el ciego veis malbus robin ruth distintos personajes y veis que es un tipo más común dibujo y seguimos viendo están bastante chulos esto está acá y aquí vemos que distintos soldados y en distintas posiciones desde ese solamente uno este es otro tipo de car como podéis ver es como un primer plano también como dibujo por allá arriba y aquí había una parte dedicada a dar vader que son estos cromos podéis ver que todos incluidos lo del dar vader y en los he puesto aquí y aquí continuamos pues como veis con lo que son los puzzles y yo lo que hago es poner uno por delante y otro por detrás para que así entre en todas las caras en el álbum aquí voy a girar el álbum para que veáis este aunque tienen la carta la cara de dinero cortada y será un poquito más y aquí el otro está muy chulo y bueno eso serían los cuatro culés y ya estos son imágenes de la película hasta la parte de atrás como podéis ver pues eso imágenes de la película terminaríamos aquí con esos tres nuestros cuatro esto también y luego estos que son los que no me gustan nada que son los de la estrella la muerte con para poner los otros transparentes que yo esto los quitaría de la colección y vamos a ver pues aunque voy a marear aquí tenemos las especiales que eran buenos y perdona las especiales brillantes que las tengo aparte que diría que eran están puestas ahí abajo ahora se ve mejor y como podéis ver dedicados ese pero pues había dos había una más difícil de la hora que otra que saliera y más de gineerso que había también dos bueno pues éstas serían las especiales brillantes no lo voy a girar para no marearon mucho mirante radius seguimos con las especiales brillantes y aquí empezaríamos con las transparentes y aquí empezaríamos con las transparentes la de gineerso la de gineerso la de gineerso a ver que enfoque un poquito mejor ahí la tenemos Kassian Andor K2S0 aquí el director Krennic soldado de la muerte un Kaffatai o sea un piloto de Kaffatai soldado de asalto bueno pues éstas serían las especiales y aquí empezaríamos con las pegatinas son éstas de aquí abajo estas tres y luego tendríamos éstas también para terminar las pegatinas y luego las ediciones limitadas que las he puesto por aquí minerso soldado de costa el director Krennic Bates Malbus y la especial limitada de Darth Vader que es de Inglaterra y me faltaría aquí la de Kassian Andor que no sé si algún día la conseguiré ya que en eBay tenían un precio bastante elevado esta es la guía del coleccionista que venía con el álbum aquí conservo lo que son tres sobres de la colección y me parece también tenía no sé si bueno aquí no lo tengo tengo lo que es el del blister que viene con los sobres pues lo que es el cartoncito lo tendré por allí también guardado y esta es la parte de atrás del álbum y nada chicos pues ésta sería mi colección completa de Star Wars Rogue One con las trading cards sólo me faltaría la carta limitada de Kassian Andor pero es parte de la versión inglesa o sea que tampoco me preocupa mucho ya que yo siempre hago colecciones españolas por así decir y nada chicos lo dicho nos vemos en próximos vídeos un saludo hasta luego